¡Suscríbete al canal! Open Surgery es un robot de código abierto que puede realizar operaciones simples en la comodidad del hogar. Frank Kaufman exploró la idea de combinar el pragmatismo médico con las innovaciones más recientes de la industria médica. Puedes encontrar esta noticia en nuestro website. Disney presenta una nueva tecnología que captura los movimientos sociales. El nuevo sistema de Disney genera una malla virtual que detecta detalles como arrugas y marcas de expresión. Una de las regiones más difíciles de capturar es el ojo. Este modelo permitirá capturar en tiempo real y ayudar a las futuras animaciones. Diseñan un bento box en forma del original Game Boy de Nintendo. Monsters diseñó un bento box inspirado en el Game Boy de 1980. Cuenta con 5 compartimentos y un sello hermético. Será lanzado el 20 de septiembre de este mismo año. Michael Dirland nos muestra el oscuro futuro de nuestros océanos. Ante la terrible contaminación que viene soportando el mundo, el océano es uno de los más afectados. El fotógrafo Michael Dirland nos muestra una serie de fotografías en donde predice la práctica del surf dentro de unos 20 años. Cambiar el wetsuit por trajes contaminantes puede ser una realidad. No olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue Tom News.